Cuentan viejas narraciones que en la región de Murillo un ganadero vivió Recomponiendo canciones, enlazando sus novillos, un día su vida acabó Era don Tobias Gutiérrez, el hombre que a sus quereres le cantaba como yo Era don Tobias Gutiérrez, el hombre que a sus quereres le cantaba como yo Cuentan que al pie de un barranco, han visto en noches de luna, su fantasma galopar Ginete a caballo blanco, que aparece entre la bruma, cabalgando sin parar Oye, oye Cerro Murillo, amigo de mi familia Y el que penaba era, la de la costa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!